de que el beneficio va a ser mutuo. Para nosotros como institución recibir personas que quieran hacer sus prácticas profesionales, su servicio social con nosotros, va a seguir cambiando su vida, porque desde que ingresan y lo conocen ustedes, desde que ingresas a una institución como Teletón, te cambia la perspectiva. Ahora, mucho más, imagínense el hecho de saber que lo que vayan a hacer en la carrera a la que vayan, como servicio social o como prácticas profesionales, impacta en la rehabilitación. Y yo siempre lo digo también hacia los colaboradores y colaboradoras de la Fundación, todos somos rehabilitadores, porque desde la parte administrativa, compras, recursos materiales, el trabajo que hagamos o dejemos de hacer, va a impactar positiva o negativamente en la rehabilitación de las y los niños. En este año, pues ya no solamente es trabajar en términos de convenios estatales, sino también nacionales e internacionales y obviamente en estas colaboraciones tripartitas que también generan beneficios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y pues lógicamente, desde el tema de la cultura y el deporte, pues que también generan esta sensibilidad, también queremos señalar que hay muchas actividades, yo en algún momento señalaba desde las acciones que podamos generar con actos culturales para las familias, para quienes así lo requieran, pero también en la recaudación que tenemos que buscar otras estrategias donde la universidad también se puede sumar, desde la subasta de obras de arte, desde lo que hacen los estudiantes desde la Facultad de Bellas Artes, estoy segura que lo podrán hacer desde conciertos que puedan generar recaudación para ustedes, estoy segura que también los artistas de las cuales forman parte de la universidad también están abiertos para poderlo hacer y muchas otras.